Pues, entre algunas de las cosas que van sucediendo, está este hecho delictivo, todavía muy impreciso, y que usted sabe, se inscribe dentro de un panorama muy complicado de una realidad en Estados Unidos que con frecuencia está tocada por este tipo de ataques terroristas, de señalamientos. Y en ese terreno, vamos ahora, aquí en México, vamos a ver lo que ha sucedido con un coche bomba en Guanajuato. Carmen Pizano, corresponsal, está en la línea. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Pues, la violencia no cesa en Guanajuato. Y les comparto que se lanzó una granada de transportación a un vehículo en la calle Manuela Cuña, de la Colonia 5 de Septiembre, en el municipio de Irapuato. Esto sucedió el día miércoles por la noche, pero vale la pena destacar que fue el mismo día que se llevaron de un anexo en el mismo municipio de Irapuato, el anexo Dioses de Salvador, a al menos 25 internos. Después de que se dieron estos hechos, pues, bueno, se registra esta granada de fragmentación en una camioneta Honda, en el que te comentaba en la calle Manuela Cuña, alrededor de las 9 de la noche. De acuerdo con testigos, bueno, pues, llegaron hombres armados y se irrumpieron ahí al conductor de esta camioneta Honda, lo bajaron, se lo llevaron y lanzaron este artefacto al vehículo. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, ambos sucesos pueden estar vinculados, que es la... que se llevaron a los 25 internos del anexo con esto de la granada de fragmentación, sin que a la fecha ya se haya dado más detalles al respecto. De acuerdo con los vecinos, también te comento que quienes tuvieron que apagar el fuego fueron más o menos 60 personas que se encontraban por la zona porque los elementos de la Policía Municipal no llegaban, ni los cuerpos de emergencia como bomberos para poder ascender el reporte que se dio alrededor de las 9 de la noche. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, también te comento que ya 13 de los internos que se llevaron del anexo fueron liberados, algunos con signos de violencia, de tortura, pero ya hay 13 que están con sus familiares y todavía a la espera de al menos tener reporte de dónde están otras 10 personas. Bien, pues, Carmen Pizano, complicado, complicado el escenario, con demasiados incidentes violentos y peligrosos en aquella entidad, Carmen. Desgraciadamente, Julio, seguimos y sigue también el paro estudiantil que va por lo mismo, seguridad para estudiantes que suman más universidades con presencia en todo el Estado como el Politécnico Nacional y los institutos tecnológicos y parece, bueno, ya, es un movimiento que va creciendo en Guanajuato. Bien, Carmen Pizano, corresponsal de la octava en Guanajuato, muchas gracias por esta información. Gracias, Julio, hasta luego. Pues sí, como le comentaba, no son solamente este lugar, Guanajuato, sino en varios lugares, los reportes que uno puede ver, sobre todo en las redes sociales, documentados en fuentes de información convencionales, digamos, es decir, periódicos, medios locales, pues son muy preocupantes. Hace unos minutos veía lo referente a San Luis Potosí, donde se hacía un recuento de los diferentes asaltos que se han cometido, sobre todo en restaurantes, en lugares muy concurridos, algunos cercanos a la muy conocida plaza de Tequisquiapan o Tequis en San Luis Potosí, donde se realizan, pues estos secuestros en los que llegan personas armadas, asaltan a los comensales, una situación muy preocupante en muchas partes del país. En Morelos, pues han asesinado al secretario de Seguridad del municipio de Cuernavaca y el gobernador Cuauhtémoc Blanco dice, pues que ojalá y los delincuentes recapaciten, que recapaciten y que la verdad es que los delincuentes están saliendo como si salieran de las coladeras de tantos que hay por tantos lugares. Héctor Raúl González, corresponsal de la octava en Morelos, nos da la información. Héctor Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte así en el auditorio. Bien lo adelantas la noche de ayer, Juan David Juárez, él era el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos. Fue asesinado a balazos en una unidad habitacional en esta capital. Alrededor de las 10.30 de la noche, este mando arribaba ya sin escoltos porque lo que se ha informado es que les habría pedido que ya le dejaran solo luego de que lo acompañaron durante toda su jornada laboral. Ubicado este en la unidad habitacional de Opanzolco, después de comprar tacos en un puesto de la zona, se informó que cuando se disponía a subir las escaleras del edificio donde tenía su domicilio, el mando fue atacado a balazos por la espalda. Se informó que el encargado de despacho habría recibido al menos seis impactos de balas, algunos de ellos en la cabeza, que finalmente lo privaron de la vida. Este mando policialco había tomado el control de la policía de la capital morelense hace apenas unas semanas, en el mes de agosto, de acuerdo con lo que se ha informado. El producto de esta institución, Julio, la unidad habitacional de Opanzolco, que se ubica en Cuernavaca, pues arribaron hasta ella decenas de unidades de patrullas de la Guardia Nacional, la Policía Federal del Ejército Mexicano, y también de la Policía de Mando Coordinado del Estado de Morelos, quienes realizaron un perímetro de seguridad, buscaron en la zona a los presuntos delincuentes, mientras que trabajadores del Servicio Médico Forense encargaron de realizar el levantamiento del cadáver de este policía. Y bien lo adelantas, antes de que ocurriera esto, después de las diez de la noche de ayer, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo hizo un llamado, bien lo adelantas, a quienes integran los grupos de la delincuencia organizados. El llamado concreto fue a que recapaciten. Entrevistado por reporteros en el municipio de Tepoztlán, el futbolista dijo que la situación que se vive en el país en materia de seguridad es lamentable. Aunque dijo que él cree que hay gente que nunca va a cambiar y que eso es una realidad, refiriéndose a los delincuentes, pidió que ojalá que la gente que se involucró en el crimen organizado recapacite, porque, así lo dijo, lo que se está viviendo en el país es lamentable. Y en este contexto, Julio, hay que decir que en el corte de septiembre de 2019, las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocaron al corte de septiembre a Morelos en el segundo lugar nacional en feminicidios y el cuarto en homicidios dolosos. En este contexto, y ante estas cifras, es que Cuauhtémoc Blanco dijo que ahora los delincuentes, bien lo adelantaba también, salen hasta de las coladeras. En esta entrevista, en el tema de seguridad, su gobierno está haciendo las cosas bien. Si te parece, escuchemos, Julio, parte de estas declaraciones que hizo el gobernador ayer, antes, horas antes, de que el jefe político de Cornavaca fuera asesinado. Adelante. Hay gente que nunca va a cambiar, eso es una realidad. Ojalá que la gente que se involucró en el crimen organizado, que recapacite, porque lo que se está viviendo en el país es lamentable. Digo, yo no había visto, después de tantos años, que se están saliendo hasta de las coladeras los criminales y la verdad, como te digo, con el apoyo del gobierno federal y con el gobierno del Estado vamos a seguir combatiendo al crimen organizado. Digo, no podemos permitir, no podemos bajar la guardia, estamos luchando porque tenemos paz social aquí en el Estado y vamos a seguir trabajando y también, como te menciono otra vez, también a los presidentes municipales, pues porque ellos están también en los municipios en tener muy buena coordinación para tener esta estrategia que hemos impulsado desde que empezamos, el primer día que empecé como gobernador. Bueno, pues son las palabras del gobernador de Morelos, el exfutbolista profesional Cuauhtémoc Blanco. Y no deja de ser llamativo el ver cómo en la mayoría de los estados del país quienes están gobernando, los gobernadores, se están mostrando una textura política bastante menor ante el tamaño del reto que se está viviendo. No hablo de cuestiones presupuestales, de ámbitos de acción, de jurisdicciones. Evidentemente hay una disposición que hace ver lo que son los ámbitos de participación de cada uno de los niveles municipales, estatales o federal. Pero el tema es que en términos muy generales, los gobernadores están siendo rebasados, están siendo omisos y en algunos casos sus capacidades políticas, creo, en el caso específico de Morelos, sus capacidades políticas son menores y en algunos casos deplorables. No están los gobernadores de México a la altura del reto que se está planteando. La mayoría viven encerrados en su círculo, en su corte palaciega, en sus grupos que los mantienen aislados de lo que realmente sufre la población. Es una lástima, pero pues así están las cosas a nivel.